Estamos ahora en la edición número 31, edición de los Juegos Deportivos Interfacultades, una competencia muy importante para lo que es el deporte de la universidad a nivel interno. En esta oportunidad se van a realizar la fase final, puesto que en el primer cuatrimestre hicimos lo que se refiere a toda la competencia interna dentro de los centros de estudiantes y ahora se hace la fase final en todos los deportes, en la cual tenemos ya fechas. El 25 de septiembre se cierran las inscripciones y a partir de las 12 horas se hace ya el sorteo correspondiente. Y a partir del 1 de octubre se van a realizar ya los Juegos, como te decía, en la fase final y vamos a tratar de que durante todo el mes de octubre comience y finalice la competencia.